Ayer una flor, un día en el camino, que apareció marchita y deshojada Ya casi pálida, ahogada en un suspiro, me la llevé a mi jardín para cuidarla Aquella flor de pétalos dormidos, a la que cuido y con toda el alma Recuperó el color que había perdido, porque encontró un cuidador que la regara Le fui poniendo un poquito de amor, me fui abrigando en mi alma Y en el infierno dejaba calor, para que no se dañara De aquella flor, hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que nadie le robe el color Para que nunca se vaya De aquella flor, surgieron tantas cosas Nació el amor, que ya se había perdido Y con la luz del sol, se fue la sombra Y con la sombra, la distancia y el olvido Le fui poniendo un poquito de amor La fui abrigando en mi alma Y en el infierno, para que no se dañara Y en el infierno le daba calor, para que no se dañara De aquella flor, hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla, para que no se dañara 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 Y en el infierno, para que no se dañara Y en el infierno, para que no se dañara Hay una flor, un día en el camino Que apareció marchita y deshojada Ya casi pálida, ahogada en un suspiro Me la llevé a mi jardín, para cuidarla Aquella flor, de pétalos dormidos A la que cuido y con toda la alma Recupero el color que había perdido Porque encontro un cuidador que la arreglara Le fui poniendo un poquito de amor La fui abrigando en mi alma Y en el infierno, para que no se dañara Y en el infierno, de pétalos dormidos Hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que nadie le robe el color Para que nunca se vaya De aquella flor surgieron tantas cosas Nació el amor, que ya se había perdido Y con la luz del sol, se fue la sombra Y con la sombra, la distancia y el olvido Le fui poniendo un poquito de amor La fui abrigando en mi alma Y en el infierno le daba calor Para que no se dañara De aquella flor y el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que siempre esté cerca de mí Para que nunca se vaya 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 Le fui brindando cariño Y en el infierno lleno mi jardín de flor Para que nunca se vaya Ay, cuando la vi Me enamoré Y me la lleve, me la lleve ¡Ja, María! ¡Puerto Rico! ¡Ja, ja, ja! ¡Ataca Sergio! ¡Uy! 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 ¡Esto sigue! ¡Uy!